Listo y preparado el escenario y por supuesto los dos equipos ya en el terreno de juego para ir a la etapa complementaria con el árbitro central que ya pone su cronometro en cero y vendrá el inicio de la segunda parte Ups Segundo tiempo en este cierre de la cordada 21 del campeonato nacional con el manón dominado aquí el conjunto griego en esta salida que tiene Javier Ordain Ordain buscando a Kevin Pacardo Pacardo entregando ahora para Giancarlo Agüero Toma el eférico Giancarlo se acerca aquí pidiendo la pelota a José Mora preferir largo en donde ya recupera Luis Estúbar Pérez Pérez quien atiene le pega de pierna izquierda levanta el eférico Termina rechazando ahora Kevin Tocardo Recuperación de los morados con Malping Angulo Angulo de cántara para Justin Salines Salines toca para Cristian Bolaños Bolaños para Salines que va el ataque Saca la marca Salines que arranca Justin Que va a tener el centro rechaza Luis Díaz Otra de cuatras Esto pareciera que se le entrega el guardameta Randall Bueno es que hay que interpretar si es una devolución o simplemente un mal despegue Es que la devolución es cuando directo el portero Si el portero viene y hace un movimiento Y no puede apuntar el balón nunca es una devolución Ahora que se ve el balón para el guardameta Kevin Ruiz Bueno puesto que no la pintó y la vio el árbitro Interpretó que le pegó mal Luis Díaz Correcto Y aquí está buscando la salida del conjunto griego Que no saca la altura del segundo Pero la pelota tan mal que se la tira al portero Lo que se vino ahora con el encombro Con Barbin Angulo La pierde con Echan Carlos Guero Falta Ahí falta de Barbin Tiro libre El porterista Ramonis y Magre se pasa atrás Dice el referí para el encombro Que ya va a encontrar Kenneth Sardes A mi me parece Oscar y compañeros Que al equipo griego le hacía falta O le hace falta la presencia del técnico ahí cercano Porque es un técnico que dirige muy activo Siempre lo vemos moviendo Hablando de los jugadores Inclusive ordenando movimientos Y no lo habían tenido Y por eso la llamada de atención al medio tiempo Que ahí se puede en cualquier lado casi El estadio permite este tipo de situaciones en el Orlando Sí, claro, totalmente Cuando ahí viene el balón aquí al costado Se viene Kenneth Sardes Se le escapa el eférico a Kenneth Sardes Saque de costado que le pertrece Al deportivo Sardes Si, es que en los camerinos y la gradería Prácticamente está ahí de unos cuantos metros Y caminando se llega Ahí los jugadores para ir a los camerinos Tienen que pasar por la malla Por un pasillo que da casi que Ahí está toda la gente, todo el público Entonces en el proyecto es muy difícil En realidad restringir ahí como que no pueda bajar Es imposible Casi que un grito desde la gradería Y se oye Sí, también También, también Está recuperando el eférico Rodríguez Que la pierde Le queda Marvin Angulo A con una apertura fuerte El servicio para Randa Leal Leal No puede pasar con Oscar Para este partido Cambiaron la ubicación de los camerinos No está por ese pasadizo que mencionaba Don Randall Poveda Está completamente al otro sector Entonces Es todavía más cercano Más fácil La gradería Al sector de camerinos Bueno, aquí se viene la salida Para los griegos Ahora con Giancarlo Agüero Agüero en el sector defensivo Toca atrás Buscando la participación De Kevin Fajardo Fajardo con el balón De cambio Ahora sobre el costado izquierdo Para que reciba Jeremy Araya Araya prácticamente Delita de terreno Toca atrás Para la salida de Giancarlo Agüero Que tiene espacio Giancarlo que va al frente Parece falta Sí El falta sobre Giancarlo Agüero Será tirón libre Para el municipal Tiene también copado Los espacios El deportivo Se piensa que Giancarlo Que siempre es un pasador Un hombre que se desprende rápido La pelota Tiene que hacer este tipo De conducción Romper él Desde su línea defensiva Cuando se va al frente Luis Díaz Díaz toca Una para José Mora Mora Cambia totalmente Para Jeremy Araya Esperándole a Fer Con Jeremy Aquí está dejándole Con José Mora Otra vez Mora que Van la individual Sacan la marca De Mariano Torres Sigue Mora Aparece ahora Víctor Pérez Rechaza El Ecuador Sampo y Sister Vuelve a tener la pelota El conjunto griego Con este cambio largo Para Kenneth Cerdas Cerdas que recibe Kenneth mejor Retrocede Para que venga el control Ahora De Jeremy Araya Araya que levanta la mirada Toca su servicio Para Diego Estrada Estrada aguanta Dos marcas Aquí de los sapricistas Toca atrás Para que venga el control De Jeremy Araya Y un desvino De Marvin Angulo Será saque de costado Que le pertence Al municipal Grecia A Grecia Las modificaciones Le sirven para Mejorar y equilibrar La zona baja Pero todavía no le alcanza Don Hernán Para generarle peligro Kevin Briseño Y está muy bien parado El sapricista Lo habíamos anotado Desde el principio Es un equipo Que se retrae Lo hace con mucho sentido Cierra espacio Aquí van poco a poco Replegándose los medios Los sapricistas Para estar más cerca De la línea efectiva Y así no permitir Los pasos Servicio De Giancarla Bueno Al área Fácil Para el guardameta Kevin Briseño Que controla Para el conjunto El Deportivo Zapriza Tenemos 5 minutos y medio De partido En el Coyaya Fonseca Las salidas Del guardameta Morado Que busca largo El ataque Ahora Joja Menegas Comete falta Hay falta De Joja Menegas Sobre Giancarla Bueno Será tiro libre De Martinique Se le encuentra El punto Del municipio El Deportivo Zapriza Que con esas dos anotaciones Ha llegado ya A un total de 41 goles Y queda A uno de alajolenses Que es el equipo Con más anotaciones En este torneo La liga tiene 42 goles Zapriza 41 Como decíamos Alón atrás Para que controle Fajardo Fajardo Cármiga totalmente Ahora para que venga Jeremy Araya Araya recibiendo El Eferico Se acerca José Mora Ahora que De primer ente Dice Diego Estrada Estrada Aguanta la marca Toca al costado Otra vez El Eferico Para Diego Estrada jugando Para José Mora Mora para Diego Estrada Ya no puede pasar Buena presión De Michael Barrantes Y Barrantes La deja para Mariano Torres Que va a toda velocidad Se viene Mariano Fue de Comete Falta Otra falta más De Joaquin Ahora sobre Yamir Ordain Y lo libre Para el Municipal Que recibe Primeramente hablamos De los jugadores Del Zaprisa Que más se han jugado Pero en todo lo contrario Los que menos han jugado Julen Cordero 6 minutos Y Orlando Sinclair 8 Los que menos Han tenido participación En ese torneo Orlando Sinclair Que con apenas 8 minutos Tiene un gol Con el Deportivo Zaprisa En su debut Cuando está controlando El balón El cuadro Griega Buenos Aires Se equivocan La recuperación Esta randa leal Que le pone la velocidad Se va al piso Falta Hay falta Sobre randa leal Tiro libre El protagonista El Deportivo Zaprisa De la infracción La comenta José Mora El tiro libre Para los morados Ahí está Randa leal Que bueno Ha tomado confianza En los últimos partidos Para el Ecuador Zaprisa Ya se acabó El tiro libre Deja el balón Para Luis Estudar Pérez Ahora con Michael Barrantes Barrantes Dejándola Dejándola Para Mariano Torres Torres que vale Por una velocidad Mariano Que llega Por punta izquierda La presión Es de Yamir Ordain Están viendo Por afuera El balón Le protagonista El cuadro Zaprisa Lo recoge La balón De Mariano Torres A ver que Y Nicolaro Entonces saque de banda Lo que está señalando Aquí la señora Cristian Rodríguez Y la ejecución Para Luis Estudar Pérez Con el cobro Sobre punta izquierda Ahí cerca De sus compañeros Que están En labores De calentamiento A lo ganar Para yo Que va Que va Mete un centro Cabezazo En la defensa Con termina Yangulo La pega El balón En el cuerpo De Randa Le rechaza La zona defensiva Pero le queda Mariano Torres Torre dejando La pelota Ahora para Banco El Barrantes Barrantes Enfrenta Una marca Toca para Luis Estúbar Pérez Evolviendo el cuadro Morado Con Barrantes Y Barrantes Y Barrantes Todavía más Atrás Para Jenkel Medina Medina Buscando Alejandro Cabral Cabral Que maja El eférico Retiene Alejandro Cambio Para Banco Barrantes Barrantes El territorio propio Levante Ese servicio Buen pase Para que venga Mariano Torres El argentino Que engancha Prefiere dejarla Atrás Para Luis Estúbar Pérez Y Pérez Más atrás Para Michael Barrantes Barrantes Aquí con la marca De Víctor Pérez Barón atrás Para Medina Que Pérez La toca Extiende el servicio Para Alejandro Cabral Juega el límite El Zapriza Pero que grupo De tocadores Se arman En la zona media Del conjunto morado Con Barrantes Con Mariano Con Angulo El caso de Cristian Bolaños Muchos hombres Que les gusta El contacto De pelota Y son muy efectivos Y así lo consiguen En nueve minutos De este segundo tiempo Entrada fuerte Aquí de parte De José Mora Sobre John Campanegas Oscar Son acciones Son faltas Totalmente normales No es una entrada Tan fuerte No tan temeraria Eso es un golpecito Nada más Que en realidad Se sanciona Pero no es para Tarjeta amarilla Aquí se viene El esférico Para Justin Salinas Salinas Primero de la pelota La tiene Víctor Pérez Pérez Deja el servicio Para Rodríguez Y esta si es Para tarjeta De Michael Con Barrantes Con Barrantes Donde le abre todo Se quedó Cónicamente Estiro Lime Ahora el conjunto De Le Mouris Y Pagres Aquí está La repetición Creo que se quería ganar La otra competencia Con Barrantes La buscó Pero no la compresión Era la quinta Para Barrantes Pero tenía que sacarla Sí, claro Es una solución Muy cara Es una solución Muy cara Ahora sería Nada más que Un balón Nada más Pate y ver A la bola Y saca la amarilla Bueno Aquí viene Controlando De Fénico En la salida El cuadro Local Con este cambio De Fajano Dejándola para Charity Y Araya Araya buscando Aquí la partísima De Diego Estrada 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 Que levanta Al área Y en cuarto momento Ah, Kevin Reseño Que lo suelta Pero queda cerca Para el rechazo De Alejandro Cabral Sondó El balón Aquí peligrosamente Kevin Deseño En el área Y bueno Tuve una suerte Que su compañero Cabral Estaba cerca Para reventar Y está recuperando Deportivo Sábrice Con Marvin Goulos La cabeza Que el árbitro No puede Rodríguez Está recuperando En balón Diego Estrada Estrada Que va Levanta La América Para Víctor Pérez Que está adelantado En posición prohibida Y ahora Briseño Que le entró Contó Víctor Pérez Le vas a recordar Le encontró Eso De la primera parte Le tiró el balón Al rostro Víctor Pérez A Briseño Y aquí Me parece que Briseño Se le pasó la mano También en la Salida Sobre Víctor Pérez Esta fue la que soltó El guardamento Vale, pero Juntó morado Se quedó viendo Para otro lado No, no, no Se fijó la mirada Sobre El balón Y se le escapa De las manos Y ya se repone Víctor Pérez Que está bajo Víctor Pérez Siempre es mucho Más voluntarioso Recoge más balones Qué buena salida Esa pieza De aquí Cuando se viene Mariano Torres Para Randal Leal Leal que engancha Randal Que le pone a velocidad Randal Ese recorte Hacia el centro Perfilarse Con pierna derecha Y el remate A media distancia Sin mayor contemplación Aquí viene El guardameta Va a Kevin Ruiz Pero lo intenta El muchacho Randal Leal Desequilibrando Individualmente Por ese costado De la izquierda Es que además Él tiene eso Tiene la característica De que le gusta Enseñar En la media distancia De acuerdo De acuerdo con usted Oscar La duda El guardameta Se atiene En acción Qué bien lo anticipo Aquí En esta jugada Vamos a ver Esta otra Si es que le deja La pierna Estrada Por ahí En el cierre Pero lo de Briseño Que falló En el despeje Y lo de Cabral Que quiso Jugar de tocador Ahí en esa parte baja Y arriesga Finalmente Al deportivo Zaprisa En la más cercana De Grecia En la que llevamos De partido Saca el arco El guardameta Kevin Briseño Balón para Yoja Menegas Buena presión Aquí de Chamín Orta Y termina Recuperando Fajardo Fajardo Para Jack Bueno Esa lo carísimo Aquí Yoja Menegas Reclamando Esa última Embarca de parte De Chamín Orta Y el movimiento Y el movimiento De balón Para Jeremy Araya En corto Para Diego Estrada Otra vez Con Jeremy Que levanta El servicio Largo En el zona De ataque Ahora para Víctor Pérez Falta Clara Aquí de Alejandro Cabral Bueno Se enoja Víctor Pérez Cabral Que reta Al jugador Venezolano En este Tremín Para amarillo Cabral Y en realidad Ya los jugadores Están buscando Las talletas amarillas Cabral Los que tienen Cuatro talletas amarillas Ya están cometiendo Guantas Así es una guanta Para la talleta amarilla Perfectamente Chris Tenía que haberla Amorzado Bueno No la amorzó Pero es una jugada Totalmente para amarilla Pero lo preocupante Aquí es que Si no Hacen la talleta amarilla Y ahorita Van a venir Jugadas más fuertes Para Para La talleta amarilla Eso Empieza a subir De intensidad Y los choques En la media cancha Cada vez son más fuertes ¿Vale? Para sacarse La talleta amarilla Pero ahí Tiro libre Que le pertenece El conjunto Del Municipal Gracia Con el Diago Estrada En la ejecución Tenemos 14 minutos Con este 2 por 0 Ganando El cuadro Del Deportivo Sabrisa Sobre el Municipal Gracia El tiro libre Que va a ejecutar Estrada Movimiento cerca De la área Levanta Amor Con la cabeza Se vuelve Un gol De el Municipal Gracia Un gol De José Mora En el centro De Diego Estrada Cabezazo de Mora Impecante Aquí para vencer El guardamento A Kevin Briseño Y en 15 minutos En la etapa complementaria Grecia Tiene uno Deportivo Zaprisa 2 Muchos partidos Destacamos Por ejemplo En el Deportivo Zaprisa El buen peque Tiene Angulo Que tiene Un jugador Como Mariano Torres Pero también Hay que reconocerle Eso A Diego Estrada Que bien que pone Este servicio El movimiento Uno que sorprende Hemos visto Algunas oportunidades Intentando Ir a cabecear Y se le hace Esta oportunidad Mora En un equipo De Grecia Que ha cambiado En esta segunda parte Se parece más Al cuadro griego Que estamos acostumbrados A ver Si apenas La segunda llegada Clara Que tiene el conjunto Griego en el partido Y bueno Ya consigue su anotación Amenazan Deportivo Zaprisa Es un gol La diferencia Y atención Porque los choques Ahí después En la celebración Del conjunto Griego Y a Víctor Pérez Cayendo en la cancha Aquí Faltas Que continuó El juego sigue Con mucha fricción El gol de José Mora Entonces el segundo En su cuenta particular Número 27 Para el equipo de Grecia Y el número 17 Que recibe El Deportivo Zaprisa Que tiene La mejor defensa Pero aquí recibe Gol Y llegamos A los 30 goles Ahora sigue En una jornada histórica Para el fútbol costarricense 30 anotaciones No se conseguían Desde 1950 En una sola jornada Lo que me diga Al ataque deportivo Zaprisa Recomperación de los griegos En el fondo Controla Gene Migraya Sobre tanto Grecia O Bascuales Zaprisa No Yo creo que Grecia Recompuso Los cambios Ve que en el modelo Del equipo griego Ya aparece Lo que es muy importante A mi gusto Lo he defendido Prácticamente Durante toda la temporada A Giancarlo Agüero Es el hombre Que le marca Los tiempos de salida Aquí va Giancarlo Y entonces hay Más confianza En el trabajo De medio campo Si valió la pena La llamada de atención Que tuvo Walter Centeno Con sus jugadores En el intermedio Y ya tenemos Una Grecia Totalmente diferente En este segundo tiempo ¿Cuál es el panorama Con este resultado Para el domingo? Si quedase Con dos por uno Y se le aparece Pensando en la victoria Frente a Guadalupe En este mismo estado Y por cierto Y Zaprisa contra Carmelita Si Zaprisa le gana Carmelita Lo hará mínimo Por un gol Si lo hiciese Por uno por cero A la cual Se tendría que ganarle Cinco por cero Al equipo De Guadalupe Así que tendría que ganar Cinco por cero A la cual Es el domingo Si Zaprisa gana Digamos Uno por cero Por ejemplo Al equipo de Carmelita El próximo domingo Y ya muy cantado Ahora me la puja De lo que decíamos Uy intensidad Y ya aparecen Las tarjetas Correcto Si Ese es el manejo Que el árbitro Tiene que saber interpretar Si hubiera sacado Las tarjetas El monte Mortuno Las pasadas Yo creo que esto Si hubiera evitado Pero que no hay Tiro libre Quiere para atrás El Deportivo Zaprisa Bueno aquí tenemos Este fue el encontronazo Que se presentó Con Víctor Pérez Uno Y después Venegas Dos Y Cabral Y para rematar Aquí Medina Que algo le dicen También Todo el mundo La emprendido Contra Víctor Pérez En esta celebración Del gol De la Municipal Con el Balón Ahora el conjunto Griego Con José Mora Ahora que lleva la pelota Entrega el medio campo Para Diego Estrada Estrada tiene abierto Víctor Pérez En el frente del servicio Tiene Diego Estrada 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 Saca de costado Y le pertenece El Deportivo Zaprisa Ponerle el cobro Atrás Para Michael Barrantes Barrantes Todavía más atrás Con el cuarto Meta Kevin Briseño Briseño Que rechaza Lo hace A territorio griego Fácilmente el control Para Chamín Ordain Ordain Ahora otro gol De Grecia Si le complica El asunto Al Deportivo Zaprisa Porque no dependería De sí mismo Para quedar como líder En la fase regular Alex Le dejaría la mesa Servida a Liga Deportiva Anajualense Porque el Deportivo Zaprisa En lugar de tener 45 puntos Sería 43 Dejaría el equipo Mundo con 45 Así que Ganando por cualquier Marcador el domingo Sería en primer lugar Eso Si el equipo de Grecia Por lo menos le saca El empate Al Deportivo Zaprisa Eso le queda Todavía más de 25 minutos Atención Con este servicio Se va al ataque En el Cerdas De la tienda En el área Frente de la marca Kenneth que llega Métale Centro Tapa Tapa al final Justin Salinas Tiro de esquina Buena jugada Pero de apremio Porque arrancó bien El jugador griego Kenneth Cerdas Se ha perdido un poco También la marca De dos jugadores Muy importantes En el Cerdas La de Torres Y la de Angulo Especialmente este último No aparece mucho En la recuperación De balones Ahora ahí Tiro de esquina Sky En el cuadro Para Diego Estrada Levanta a Estrada Hay un desvío De Cabral Cabezazo De Giancarlo Aguera En el cuerpo De Jojo Menezes De aquí Queda el éterico Fuera del terreno De juego La bota Bueno Dice el árbitro Y el balón Que le pertenece Al stop En el sector izquierdo El cobro Para los murados Luis Estúbar Pérez El que viene A ejecutar Este lateral Que tiene El equipo Moral Entregando ya Luis Estúbar Rechaza Tomino Tomino El duele Esténico Para Mariano Torres Que lo intenta De cabeza Cayó Mariano Recupera a Rodríguez Y Rodríguez Atrás Para Giancarlo Como se nota Que se invirtieron Los papeles Ahora las segundas bolas Son para el conjunto De Grecia Algunos rebotes Le quedan A los volantes De Grecia Me parece que tiene Más facilidad Para ir al ataque Que incluso El Zapriza En los últimos minutos De partido Cuando hay un balonazo Aquí fácilmente El control Para Giancarlo Agüero Agüero entregando En el corto Para Giancarlo Agüero Otra vez en los servicios Con Giancarlo Agüero Tenemos veintiún minutos En la segunda parte Con este dos a uno Entre el municipal Grecia Y el deportivo En el corto Dejaron los griegos En la salida Para Giancarlo Agüero Agüero mete al medio Campo Rechaza Luis Estúbar Pérez Ahora el balón Para Randaniel Leal Por el centro Se equivocaba En el corpore Recombe a José Amor Y Mora pone a correr A Luis Díaz Que va a toda velocidad Enfrentando a Jake Que el pedido Lo frena Aquí el zaguero Que toca atrás Para Luis Estúbar Pérez Muy fuerte En el servicio De Luis Estúbar Se la saca de costado Ella cobra Luis Díaz Díaz Dejando con Rodríguez Otra vez retiene Luis Díaz Para Giancarlo Agüero 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 Para Díaz Que va al frente Saca la marca Le queda Víctor Pérez Y llega Víctor Mato de centro A las manos A las manos Del guarda venta Kevin Griseño Griseño ahora Por el centro Para Marlin Angulo Angulo pone Correra Cristian Bolaños Y Bolaños va A la frente Ataca el Samprisa Sigue Bolaños Por punta derecha Mente el centro Venegas No puede No puede Johan Venegas Entre la zona Portería En un ataque rápido El Deportivo Samprisa Un buen servicio Hablábamos de Angulo Que aparecía poco En el juego Pero pone un pase Perfecto aquí Para la velocidad Y el aprovechamiento Finalmente De Bolaños En un Samprisa Que intenta reaccionar Después de un punto Mejor de la pelota Por parte de los viejos Cuando moviliza El Efe En la salida Ahora Agüero Dejándola Para Víctor Pérez El experto En el servicio De Víctor Fácil Para Kevin Griseño Vladimir Quesada Llegando a su partido Número 70 Como técnico Tanto de Samprisa En el 2002 Que tuvo 3 partidos Después de técnico Del Santos Y con el equipo Morado En su último Sornado Llegando a 70 Partidos De los cuales Pues ha ganado Ya un total De 33 33 Que si gana Eso sería el 34 Pero si intenta Que es un muy buen Promedio Casi la mitad De los partidos Ganados Que bien le ganó La espalda Johan Venegas En esa Esteban Rodríguez Lástima Que no le metió Bien el pie Para los intereses Del Deportivo Samprisa Que me parece La forma de reaccionar Es con esa velocidad Si Grecia Se va en bloque Hacia el frente Algún contragolpe Así de Samprisa Podría hacerle daño Con el balón dominado Kevin Focando Acardo Retrofane Para Chancar Agüero Agüero dejando La hora Para la izquierda Aquí se vino Para recibir el balón Y Kevin Cerda Cerda Atrás Para Chancar Agüero Agüero Todavía más atrás Aquí para el control Que ya realiza Kevin Focando Acardo Al centro Para José Mura El anotador De la Municipal Grecia Que lanza muy fuerte Para Luis Díaz También la marca Que llega de Luis Estubar Pérez El estético Se pierde Y será Saque de Porta Que le partorice Al Samprisa Fabi Bueno Y va a buscar Al menos El empate El conjunto De Grecia Será todo Para Kenneth Cerda Con el número 29 Ya prepara Credenciales Está listo Para ingresar Al terreno De juego Harry Rojas Con el 19 La última variante En la escuadra griega Bueno Aquí hubo De 24 minutos El cambio Que se produce En el conjunto Del Municipal Grecia Y bueno Mañana Invitados Entonces Cosarrique Santa Lucía En el Frente al Sub-20 De la Coca-Caf Sí Harry A meterle Velocidad A la zona media De este conjunto Griego Con el 19 En la espalda Posiblemente Se ubicará por el costado De la derecha Para atacar Por ese Por ese lado Junto a Luis Díaz Bueno Se viene Randal Leal Que saca la marca Le queda Angulo 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 Alarga Bolayos Que llega Bolayos Tira a Ruiz En el fondo Otra mala perota Para Cristian Bolayos Bolayos Acómodamente El centro Segundo Para Benega De cabeza Rechaza De Carlos Agüero Angulo Que le empuja En el cuerpo De Kevin Focardo Al tiro de esquina Para el Deportivo Zapriza Bueno Estamos viviendo El mejor momento Del partido De recuperar oxígeno Y se muestra ofensivo Nuevamente Con esta última Acción Que estuvo Para Bolaños Pero el guardameta Se le paró En buena forma Le bloqueó Donde tenía El mejor ángulo Para dispararle Y presiona Zapriza Y Grecia Que lo intenta Buena dinámica En este segundo tiempo Bueno Que no hay Tiro de esquina Sky Cobro para Mariano Torres Queremos pegar Punto izquierda En el ataque Deportivo Zapriza Dos A un del juego Aquí se viene Mariano Entre el centro Cabral Que llega De cabeza Ruiz Que aparece En las alturas El guardameta Que vives Y ya viene Buscando rápidamente La salida Largo el balón Ahora para que venga Luis Stubart Llega la cobertura De Luis Stubart Rechaza En el fondo Michael Marrote La tira al medio campo En donde ya controla Esteban Rodríguez Rodríguez Dejándola acostada Bueno El servicio es horrible Aquí La dejaron en el banquillo De los griegos Esta es la acción Que fue Importante Del ataque De Néstor No tenía otra Que tirar a Marco No había compañero cerca Para Christian Bolaños En esta incorporación La impresión De que le vea Correr bien El silbatero central Y de Harry Rojas Lo interpretamos Que es un jugador Más delantero Es un jugador Más atacante Que Kenneth Que es Volante Un hombre que juega Más en sectores De media cancha Armador Que para definir De arriba Van de extiende Van de marco Amarrento El servicio militar Para Justine Salinas Fabi Dos variantes En el Deportivo Zapriza Será todo Para Venegas Será todo También Para Marvin Angulo Luis José Hernández Con el número 29 Y Juan Bustos Golovio Son los hombres Que van a ingresar En el Deportivo Zapriza Los dos cambios Del técnico Vladimir Quezada A ver el posicionamiento Del Zapriza A ver quien utiliza Como hombre más en punta Las características De Luis José Hernández Por un costado Principalmente El caso de Juan Bustos Golovio A sumarse En la media cancha Como un hombre De equilibrio Que puede aportarle Tanto en zona defensiva Como en el ataque Y con un buen remate Juan Bustos Ingresando a su partido Número 12 Con el Zapriza Eso sí De cambio Esta la cuarta vez Que lo hace Mientras que Luis José Hernández En la segunda vez Ingresa de cambio En el Deportivo Zapriza La mayoría de las veces Ha sido titular Por lo menos En los 11 juegos pasados En día fue titular Aquí están los cambios Entonces ¿Qué es el más adelantado De Zapriza ahora? Gran Daniel Es el que va a ir a pelear Aquí en la zona De ataque Atrás El eférico Para el guarda Venta a Kevin Ruiz Y Ruiz Le atira al costado Para que venga Jean Carnot A bueno de cambio Manolo otra vez Para Kevin Ruiz Por poco se le mueve Tiene que tocarla Aquí con el punto Y dejando el balón Para José Mora Abriendo ahora De costado Retrozan Yene Mianaya Dejándola con Agüero Agüero para Facardo Y en el espacio Kevin No lo presionan Aquí se le toma con calma Kevin Facardo Que va atrás Para el cuarto Guardamenta Kevin Ruiz Está dominando Los 10 6 50 Tranquilamente Kevin Ruiz Deja la balón Para Jean Carnot Agüero Agüero Atrás Con Ruiz Bueno le invita a salir Aquí en el conjunto Del municipio Grecia Deportivo Se aprisa No lo presionan Al guardamenta Que entrega Para Kevin Tocar Fajardo Ahora para Esteban Rodríguez Rodríguez Que sale de línea Defensiva Le da la salida Al equipo Le pone velocidad Rodríguez Entregando el balón Ahora para Diego Estrada Otra vez con Rodríguez Se viene Al frente Esteban Jeremy Araya Araya Que aparece Para la banda izquierda Se frena Jeremy Entregando con Rodríguez Rodríguez Tiene una marca Encima Falta Ahí falta De Juan Bustos Coroio Tiro libre Le pertenece Al Municipio Grecia Entendido del campo Se cobra rápido Aquí con el traslado De balón Que tiene Diego Estrada Estrada Por punta izquierda Posición previde Closur Pertic adelantado Luis Díguez Ahí Tira libre Le pertenece Al Zapriza Se pareciera Que Randa Leal El que asume El rol De delantero Centro El Deportivo Zapriza A Luis José Lo vemos Tirado completamente Hacia este costado De la izquierda Cuando domina El Fénico Van a atac Otra vez el conjunto Morado Cercao A la cancha Cristian Moraños Y ahí saca el lateral Ahora para El equipo Griego Ya prácticamente Con 30 minutos Este partido Próximo domingo Guadalupe Recibirá A la Liga Deportiva La Cuerna Se acuerda 22 del Camaroto Nacional A las 3 de la tarde El compromiso Y después Toda la información De lo que Sucede en la jornada La definición De liderato Y obviamente Bueno Esos dos puestos Que quedan Para tres equipos De la clasificación Ataque Mariano Torres Torres Para el centro Fácil Fácil A las manos Del cuarto Venta Kevin Ruiz Que no tiene mayor inconveniente Aquí para dejarse El balón Y ahora para Kevin Fakardo Fakardo Con Kevin Ruiz Ruiz Que la tira al costado Para que venga Chamir Ordain Ordain Puede tirarla Largo Prefine Que siempre vamos a tener El próximo domingo La Liga y Zapriza Luchando por ese primer lugar Por estar Anclados en la final De este campeonato Y a ver si logra Clasificar San Carlos Si logra clasificar Pérez Ledo O el club esporte Pero centro de Luis Díaz Rechaza Cabral Aquino Diego Estrada Tira y un domingo El desvío De Jake Medina Será tiro a la esquina Para el municipio de Grecia Y está teniendo También velocidad Por las bandas El equipo griego No han sido muy insistentes Muy consistentes Pero Con solo la presencia De Luis Usted sabe que va a buscar Línea de fondo Para intentar el pase atrás Con el centro de Estrada Carme Sassol No puede No puede llegar José Mora Recomendrán Carlos Agüero Que tira Briseño Kevin Briseño En el fondo Le dice que no Al remate De Giancarlo Agüero Que el encuentro Llevaba Sello de goles El remate de Agüero Y la mejor intervención Del guardameta Saprisista En el compromiso Después de este envío Con pierna izquierda Se tuvo confianza En Giancarlo Agüero En el remate A media distancia Y bien a dos manos Poca visibilidad Tenía Briseño Y le envía El tiro de esquina Y aquí se viene Diego Estrada Levanta el servicio Diego Rechaza Rechaza Departigo Saprisa Pero le queda Estrada Estrada Para el otro Sin Estrada Si le vas a segundo Para el final Por eso le rechaza Rechaza Alejandro Cabral Le pongo que también En el juego A él Pasando Algunos apuros El deportivo Que no ha podido Completar los despejes Son incómodos Los balones Que finalmente Están tirando Y se han metido En el juego Algunos jugadores Importantes En el equipo griego Que generalmente Construyen Jugadas peligrosas Con el jugador Diego Estrada Sobra 32 minutos A que se viene Diego Al primer Rechaza Rechaza Hernández El referee Dice que fue El jugador griego El que toca El esférico Serazaje De portería Para el equipo Sapri La salida Que tiene La cuarta venta Prisina Ya colocando El balón Kevin Que no tenemos A Fajardo En su área defensiva Con 32 minutos De partido Juego Bueno Emocionante Que tenemos acá En el estadio Con Yeña Fonseca Cuando busca El esférico Randalial Lo va A Randal Matoque Entraga para Cristian Bolaños Bolaños Con Randal Randal Va a dominar La última raya Bueno Un desmío Del camino Así que Mejor Escold El esférico Para que se convierta En un tiro A la esquina Para el deportivo Sapri Estando la sociedad Con Bolaños Me da la impresión De que puede ser Una dupla Que ejerza Buenas maniobras Que deja buen fútbol En el último cuarto De cancha Donde el saprizo No ha parecido Tan frecuentemente En esta segunda parte Cuando vendrá El pueblo Del tiro de esquina Para el deportivo Sapri Con la ejecución Ahora de Golovio Que mete el centro Alejandro Cabral Todo en el cabezazo Alejandro Cabral Se perdió el balón A la saque de pronto Que ya va a encontrar En la cuarta meta Kevin Ruiz Con este cobro de quien Las salidas de Yamina Ordai Tiene espacio Con el balón dominado Aquí arranca Toca para Esteban Rodríguez Rodríguez que retrocede A lo que vuelve a tomar Esteban Rodríguez Las salidas de Fajardo Fajardo que extiende Para José Mora Y Mora mejor Devuelve el balón De quien se encuentra Defensivo Con Giancarlo Agüero Agüero Ubicando Ubicando Tiene salida Fajardo Que lanza Fajardo Este marcador De dos por uno Es el más común En lo que va del torneo De hecho Se han presentado Veintisiete oportunidades El dos por uno Ya esta sería La ocasión Veintiocho De mantenerse así Aunque a esto le quedan Todavía Once minutos Más tiempo Reposición Unos quince minutos Todavía Consultar la red Si va a llegar El treinta y uno De la primera Llegará treinta y uno Si 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 va a llegar El treinta y uno Para que se ve En Medina Que rechaza J.K. Medina Santa Y a mi orden No me voy a comprometer ¿Quién lo mete? Ah no, no, no Se me pregunta Es que me hizo que era el treinta Y una visión Claro, o sea Que lateral El partido ha cambiado De dinámica Esta dinámica La preferimos A lo que observamos En la primera parte Había como Un equipo de Grecia Entrabado No era el equipo Que siempre da la batalla Que propone Y claro Parte media El que recupera Luis Díaz Díaz entregando Del balón Bueno, aquí en medio De sus compañeros Ninguno llega Y será saque de costado Para el deportivo San Francisco La intensidad del partido Y la intensidad del partido Ha sido buena Porque en ningún momento Hemos visto Que algún cuerpo técnico Tome la decisión De echarse atrás De esperar Sino que los dos Están buscando Cómo hacerle daño A su rival Ir al frente Y modificar su sistema Para marcar Para marcar Bueno, se va al frente El cuadro morado Ahora puede Mariano Torres Barre con todo Hernández Al legal Que es el esférico Lejos Aquí está en medio Hasta en medio campo Donde recupera Luis Estúbar Pérez Ahora con Hernández Hernández para Luis Estúbar Llega al frente Pérez Mentele Centro Horario rechaza En las alturas Mora para recuperar Bolaños Bolaños Dejándale con Mariano Mariano Se acomoda Prefiere cambiar El juego Para Hernández Hernández Con Marrante Marrante Para Mariano Mariano Toca más Rechaza La zona defensiva Insiste en esa prisa Le queda Golovio Cachín Golazo Gol 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 Golazo Gol Gol De Juan Busco Golovio Gol Golazo Golovio Tremendo gol Apenas para quitarse El sombrero Para aplaudir Con una frente Golovio La puso al ángulo Imposible Para el guardameta Kevin Ruiz Y sobre 37 minutos Girex y a 1 Sorpresa 3 Una trayectoria De balón Imposible Para el guardameta Va alto Y tiene efecto Después baja De una manera Precipitada Es un golazo Es un golazo Turo ángulo Ahí como dicen Nadie le llega Ni Superman Decía Don Manuel Antonio Pilo Banto Y como lo celebraron Los zapricistas En todo el país Un respiro Un gol de tranquilidad Para Juan Busco Golovio En 38 minutos El zaprisa Después de que Grecia Intentaba reaccionar A la ofensiva Consigue con este golazo Señar el liderato En esta jornada 14 goles Para Juan Busco En primera Y es el gol El 3-1 El 31 histórico En el fútbol Con su licencia La jornada Con más anotaciones Oscar Ahora que se viene El ataque Para Bolaños Bolaños Que controla Rechazo El equipo De la municipio De Grecia Se la saca De costado Para el deportivo Sabre La ejecución Para Bolaños Aquí se viene Sobre Derecho Cristian Que la va a dejar Para su compañero Justin Salinas Que viene con mucha Tranquilidad Con mucha Por su unido El futbolista Justin Salinas Salgo Mariano Torres Los hombres Que le votaron El letrón Con Mariano Será lateral Cuando Esta montaña Recta Final del partido En el esconde Ya conseja Con ese 3-1 La tira De Salinas La pierde En el esconde En el esconde En el esconde La tira De Grecia Con la tira De Grecia Y aquí sostiene Entre la marcación Del griego Tocca Golovia Y la tira Fuera Ahí saque De portería Para el municipal Grecia Bueno Hablamos mucho De Angulo De su manera De tirar a Marco De su efectividad Pero este Remate De Angulo Perdón De Juan No tiene Nada que envidiarle De hecho A la forma De pegarle De un jugador Como Angulo De hecho Lo hacíamos hace unos minutos De verdad Que una de sus características Principalmente con Era ese remate Que tenía Ahí Precisamente Cierta A pieza Llegan 42 goles Empata Liga Deportiva La Jualense Como los equipos Con mejor ofensiva 42 cada uno 15 En primera De notado El equipo morado Al conjunto Grecia Oye Como lo celebró Juan Bustos Golovio Su primer gol En esta temporada No había notado En el clausura 2018 Tampoco En la apertura 2017 Después de Dos torneos De sequía Regresa La notación Juan Bustos Golovio Y abandona la cancha Cristian Bolaños Fabián Sumado con el reporte En el terreno de juego Correcto Rodolfo Se va a Cristian Con el 12 En el Deportivo Zapriza Ya va a ingresar Tassio Maya La última variante Del técnico Vladimir Quesada Así despiden A Bolaños Así reciben A Tassio Los Dorados La variante Ya la última Del partido Tassio Maya Que De 18 partidos Con el Zapriza En 16 Ha ingresado De cambio Ahora que está Todo mirando De la salida El perro Junto a Diego El rechazo Que va largo Creo que el último gol de Tassio Fue no regresa Si no No me equivoco Hace un buen rato Ya Que no anota Si En 1 por 0 13 de septiembre Hace mucho rato Es el segundo mejor anotador Del Zapriza En este torneo Con 5 tantos Por encima de él Solo Johan Benigas Que sumó 7 hoy Cuando controla El eferico Busca la salida Rodríguez Que cambia Totalmente De juego Está recuperando La pelota Rata leal Que juega Ahora para Justin Salinas Caminas cambiando Con Medina Medina está recibiendo El eferico Levanta el medio campo Para que recoge Luis Paz Hernández Parra Nantes Arrante Es para Luis Estudar Pérez Pérez va atrás Jugando para Yenkel Medina Medina control Entrega para el cuarto Venta Kevin Briseño Con el traslado Del eferico Briseño Toca sobre Banda brecha Para que Domina Alejandro Cabral Cabral Arca la TN Medina un trasluminargo Aquí para Justin Salinas Que aún sigue A toda velocidad Pero llega primero Giancarna Bueno La pelea Salinas La termina ganando Justin Salinas Puede meter en el centro Sigue con la pelota Tocan en cuarto Van en cancha Randa leal Aquí con el Tobin Y la cuenica Mendo en el centro Rato Farwood Queda el rebote Siempre para Randa Leal Por Punta Breche Entrega para Mariano Mariano La perdió Con el Jeremy Araya Y Araya Busca un trazo Largo fácil Para el rechazo Tocan en cuarto Y abre la cancha Para Juan Gusto Colovio Colovio Que llega Puede meter en el centro Ya lo hace Mascado Atacio Que espera La pelota Es bien Emi Fajardo A tiempo Fajardo Pero aquí Logra salvarla Fajardo Que entrega para Carri Rojas Interesante lo de Zapriza Cuando mete José Hernández No cambia de puesto A Estúbal Pérez Que Con mayor comodidad Lo deja siempre Como lateral izquierdo Dándole confianza Y respaldando el trabajo Que ha hecho El jugador Este equipo Zapriza El número Dieciocho Esta es la falta Una sobre Yamin Ortaín De atrás Recupera Justin Salinas Tacio Logra Más garra La pelota Entrega para Luis Estúbal Pérez Pero jugando Con el Chay Que al medino Aquí se va Colovio Colovio entrega Más recuperación Del municipio De gracia De mal de frente Cuando cruza Alejandro Cabral Cabral buscando La salida por derecha De Justin Salinas Para Randa Leal Leal Pocando Ahora para Colovio Colovio que llega El tren En el frente Colovio Muy fuerte El pase Un guapito Del récord Indicando falta Y el tiro libre Será para el Deportivo Zapriza Y lo que es cierto También es que Deportivo Zapriza No lo estaba pasando bien Los cambios Se le acomodan La presencia De Colovio Le da Más fortaleza En la recuperación De balones Porque Es el hombre Que se mete de lleno En esta función Y después Tomó el ritmo Para hacer esto Se ve Luis Estúbal Para el metro El centro Muy débil Aquí de Luis Estúbal Fácil Para que Recupere Kevin Focando Fajardo Dejando la pelota Ahora En la salida Para Carri Rojas Tiene que Entregarla atrás Con Focando Fajardo Que cambia De costado Espera La pelota Luis Díaz Y Díaz Que cruza el medio Le pago en la velocidad Para los toques Díaz Ahí Parece falta Del jugador Justin Salinas El árbitro Dice Que no Y el balón Y el balón Se pide De la saque De Puerto Liga Que tiene El conjunto Morado Ya cerca Del minuto 45 de juego Clarísimo Es igual Que la que Lo comitieron En la que Sancionó Anteriormente Sujetó Totalmente La camiseta Delantera Y dice La salida Para el cuarto Vente Kevin Briseño En esa prisa Que va a recuperar El liderazgo Del campeonato Nacional Y se definirá La última fecha 45 puntos Zaprisa 45 Alajuelense Los dos Con 42 Goles Anotados A donde Se marca La diferencia En los goles Recibidos Alajuelense Recibió 22 O ha recibido 22 Y Zaprisa 5 menos 17 Por eso Que el gol Positivo De 25 Y la liga De 20 Si Zaprisa Gana el domingo Alajuelense Si quiere En primer lugar Tiene que quitarse Esa Aquí lo vemos En la tabla 25 El gol Diferencia En favor de Zaprisa Además de los 45 puntos Por supuesto Alajuelense 20 Tiene que quitarse Eso el equipo Rufiniegro Si Zaprisa Ganara 1 por 0 Para poner un ejemplo El domingo Alajuelense Tendría que ganar Por marcador De 6 por 0 La próxima jornada Guadalupe Contra el ajuelense Lo tendremos por Canal 6 La jornada A las 3 de la tarde Zaprisa Cierra Contra Carmelita En Divas Pérez Heredón Contra el Cartaginese Jugará En Desamparados Santos Contra Grecia Partido también A las 3 de la tarde En otro duelo La Universidad de Costa Rica Contra San Carlos San Carlos Buscando clasificación Y Herediano Contra Limón La jornada Todas las 3 de la tarde Pero en Deportes Tendremos Todo lo que suceda En esta última fecha Donde hay muchas emociones Oscar Correcto Para Michael Barrantes Al final de cuentas Logró acumular Su quinta tarjeta amarilla Cuando también En esta jugada Y tarjeta amarilla En el conjunto De Grecia Bastante molestos Los del banco El Deportivo Zaprisa Por esa acción De Víctor Pérez La izquierda viene Ven a la tarjeta amarilla Sí, curioso el caso De Michael Barrantes Porque en el partido Contra Cartaginés Se gana su cuarta Tarjeta amarilla Por retrasar Su salida Del terreno de juego Cuando iba de variante Y aquí busca la quinta Retrasando un cobro De saque de banda Entonces prácticamente La buscó los dos Barrantes Para entrar limpio A las semifinales Y aquí está el balón Atrás para Mariano Torres Corre se entrega Para Juan Bustos Golovio Golovio Que saca la marca Golovio Que tiene el balón De entrega Para Mariano Torres Corre se le tira Por el centro Michael Barrantes Barrantes El frente es muy fuerte El pase La cobertura De Jamil Ordain Es ambiente El EFN Con el saque Deportivo Esto pasó algo Con Robert Arias Parecido Que querido Randall Sí, sí Lo que pasa Es que sabíamos Cuantas tenía Y se la vendió Se la llevó bien Lo expulsaste Quería la amarilla Y lo sacó la roja Le dio una amarilla Pero le sacó dos amarillas No, no roja directa Roja directa ¿Era para amarilla O para roja? No, era para roja No, bueno Pero aquí queda el balón Pero creo que No sé si Yo la tengo de fresca En la memoria Robert Arias En un tiro libre Tardó y tardó Coy la cantidad Para sacarse la amarilla No, no sé La que se sea Y después la sacó la roja A que se viene El balón Que cofensiva Para los griegos Rechaza el deportivo Sorpresa Ya vamos a cumplir Los tres de nada Que indicó El referisto Se va a terminar En cualquier momento En el estadio Con Lea Fonseca Victoria En deportivo Saprisa Pero si se decía Que se buscaba la amarilla Había sanción ¿Verdad? También, también El rey cobro Aquí para Alejandro Cabral Este tiro libre Cuando el referido Indica al final Terminan Las acciones En el estadio Con Lea Fonseca Victoria Lea Fonseca Lea Fonseca Lea Fonseca Del conjunto De Grecia Ya se fue Recompone Y pusieron En aprietos Al saprisa Buenas noches Sí, buenas noches Sí, como vos lo decís Primero Es que el 15-20 Lo regalamos No fue Grecia Que ha sido partidos Atrás Sabiendo Las debilidades Y las fortalezas De esa prisa ¿Fortalezas en qué? En que Esos Cambios de juego Esos pelotazos Al frente Con barrantes Que son muy precisos No los supimos Contrarrestar Uno No los supimos Marcar Y otro No sobramos Como tuvo Que haber sido Ya después Lo corregimos Pero Ya teníamos Dos anotaciones Ya es poco difícil Esa prisa No es fácil Por ahí Intentamos Jugar Agarrar la pelota Que es lo que nosotros Hacemos Se nos dio La oportunidad De anotar Pero bueno Ahí se encuentra Un golazo Porque Es de aplaudir Es un golazo Y bueno Y ahí le queda el partido Muchísimas gracias Kevin Y lo estaba diciendo Fajardo Y aquí está Juan Bustos Que golazo Juan El primero suyo En el campeonato Y vaya momento En que llega ¿Verdad? Si Importante para mi Me ha costado mucho Este torneo Ha tenido más regularidad Pero Pero algo me decía Que me faltaba confianza Mi esposa Mis amigos Me dicen que le pegue donde sea Y bueno Hoy me quedo Y traté de pegarle Por todas las veces Que ellos me lo han repetido De eso falta también El campeonato nacional Que la gente se atreva Si Es momento de que me atreva Y bueno Por ahí está El momento que se me dio Gracias a Dios Es una oportunidad linda En el momento Creo yo Y bueno A seguir para adelante Bien Muchísimas gracias A Juan Bustos Y hombre que Hoy además del triunfo Podemos decir Que está Doblemente feliz ¿Verdad? Porque recibiste Tu primera convocatoria En la selección mayor De Costa Rica Buenas noches Y felicidades también Muchas gracias Y primero que todo Agradecido con Dios Por la oportunidad que me dio De llegar a la selección mayor Un sueño desde pequeño Y feliz por el triunfo también Bueno ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué te dijeron? ¿Te llamaron? Cuando te convocan A la selección nacional De Costa Rica No Yo siempre he tenido la fe Que con mi esfuerzo Y todo iba a llegar A la oportunidad Gracias a mi Diosito Estaba en la casa Esperando en el tele A ver que Dijera mi nombre Y se dio Y me puse a temblar Todo nervioso Pero eso es Dios Porque él ve El que se esfuerza Y lo recompensa Bien Felicidades También por la victoria Buenas noches Bueno ahí estaba también Justin Salinas Con este triunfo El Zapriza Su convocatoria A la selección nacional De Costa Rica Nosotros vamos Al repaso La victoria del Zapriza Que regresa al liderato En el campeonato nacional Joltes de Hongos Ninguna pintura Ha sido tan probada En el clima tropical Presenta el resumen Del segundo tiempo Sin lugar a dudas Pesa mucho Esto que pasa En los primeros minutos Siete minutos Del partido Para ser exactos Al cuatro Johan Venegas Recibe este pase Totalmente solo Después Hay una mala recepción Por parte del defensa Del equipo De Grecia Yerimia Araya Y aprovecha Cristian Bolaños Al siete minutos Dos a cero Le costó recomponerse El segundo tiempo Fue partido Mucho más parejo Más dinámico Inclusive Pues hay un descuento En el marcador Por parte De los hoy locales En el Coyilla Fonseca Pero no les va a alcanzar Porque Zapriza se repone Y retoma El control de la sección Se empezaba a acercar El conjunto de Grecia En esta etapa complementaria Enviando balones A lucharlos Con Kevin Briceño Este envío De Randa Leal Se intentaba Quitar la presión Y aquí Esta que la tiene El conjunto de Grecia Diego Estrada Es el que llega Por ahí A la presión Y se le escapa El balón Después de la llegada De Kevin Briceño Y después le comete falta A Jekyll Medina Pero era más Grecia En cancha Pero bueno Ahí la cobertura De parte de Medina Después se viene Esta falta de Cabral Hay una ejecución De muy buena precisión Por parte de Diego Está a la cabeza De José Mora Que no es un jugador Que se distinga Por era Efectivamente El cabeceo Descuenta Al minuto 60 Que va a 30 Para que el equipo Griego Siguiera intentando Estas piezas de cambios Y los cambios Le van a dar El nivel en el partido Nuevamente Y terminar Después con una mejor Posición de la pelota Inclusive aumentando La cuenta en el marcador Que buen salto Del ex jugador De Jicaral Aquí la desperdiciaba Johan Venegas Después de ese balón Hacia el centro Le ganó excelente La espalda Al defensor Sin embargo Su remate No pudo llegar Otra Aquí abierto Cristian Bolaños Que tenía su primer envío Grecia Que se iba Con muchísimo mayor Confianza Hacia el frente A complicarle El partido De Zapisa Quizás una de las mejores Es esta también Agüero Que ingresó En la segunda parte Se recompuso Con el equipo Pero al final No le termina Alcanzando Todo lo contrario Zapisa Aumenta la cuenta En el marcador Con este golazo De Juan Bust Un remate Tremendo Con una curva Que describa Finalmente La pelota Que de verdad Para mi El mejor De los 31 Después me quedo Con la maniobra El cubano Marcelo También destacado El gol Del cartaguinés Puede cerrar La noche En Zapisa Como líder Colta Exemplos Ninguna pintura Ha sido tan probada En el clima tropical Presentó el resumen Del segundo tiempo Los números finales De la victoria Del Zapisa 3 por 1 Frente a Grecia En una jornada histórica Dos tiros a marco Contra 6 De esquina Fueron 11 7 Locales 4 de la visita 3 fuera de juego Para Grecia 1 morado Las faltas empatadas 24 amarillas 3 en Grecia Y 2 en el Deportivo Zapisa No hubo tarjetas rojas Por parte de Cristian Rodríguez El árbitro De este compromiso En esta victoria Del Zapisa Que lo devuelve Al primer lugar Empatado en puntos Con alacuelense Pero hay un tema De gol diferencia Que le favorece Ahorita al Deportivo Zapisa De 25 Para el equipo morado 20 Del cuadro Alacuelense Bueno ahora vamos a ver Lo que nos dejó Este segundo tiempo Un segundo tiempo Más friccionado En realidad Hubo más tarjetas Esto no es una devolución Esto el jugador Simple y sencillamente Tiene la intención De sacar el tiro De esquina Y se la da al portero Pero no es una devolución Clara y abierta Esto es un majonazo Que pega a Benegas Al defensor Ordain Una falta totalmente Normal de fútbol No es una jugada Violente Altera Ni temeraria Un pisotón Esta era una acción Que Michael Borrante Buscó la tarjeta amarilla Pero Cristian Rodríguez No lo quiso complacer En esta Pero era una jugada Completamente para la tarjeta amarilla Una subversión Clara más De hecho Michael esperaba La tarjeta Hace la falta Esperando la tarjeta Esto es una acción Bien señalada Por Octavio Jara Me parece Que la sacionó Perfectamente Estaba posicionando Fuera a juego Y posterior a la acción Se da el golpe Eso es una falta Muy clara De la estrada Contra Contra El jugador De la prisa En realidad Medina Medina Exacto Y ahora Una vez que se desprende El balón No quiere decir Que no comete la falta Claro que si se puede cometer La falta Esta es otra jugada Del segundo tiempo Bastante artera Por Cabral Yo creo que Como le digo Andaba buscando La tarjeta amarilla Pero Cristian Quiso manejarlo En ese momento Pero era una jugada Totalmente para la tarjeta amarilla También es una entrada Muy fuerte Por detrás Esto en realidad Se despreocupa un poco No hay Yo creo que no hay Como mala intención Ahí choca El delantero Me parece a mi Que no hay una mala intención Ahí si Cabral Ya se vuelve Ya no saben De esa Cabral A espaldas pega Cabral Lo único que hace Es parar firme Y el otro El jugador de Grecia Pega a mujeres En realidad Porque va a espaldas No lo ve Pero son situaciones Que el árbitro También tiene que estar ahí Dar presencia Para controlar Todas esas situaciones Que se puedan Porque eso puede generar Que se presente Un roce más grave O más fuerte Que el partido Esto es una tarjeta amarilla Perfectamente Eso es patear Totalmente a un adversario Eso es totalmente temerario Esas son las patadas Que pueden lesionar A un jugador Y en esta Si me queda la duda Que sea para la tarjeta amarilla En realidad Hay una tropella Pero no es una falta Temeraria No es un golpe así Tan fuerte Tan lento Como para amarilla O Cristian la considera Que es para amarilla Pero se le respeta A su criterio Pero es una falta Esta es una jugada Que merita Tarjeta amarilla También porque Porque el jugador No se desprende Totalmente el balón Llega a golpear Y llega a pegar la patada Bien Vamos con Las estadísticas Que nos ha dejado Esta fecha En cuanto a La tabla de posiciones 45 puntos A prisa Gol diferencia De 25 45 puntos Salajuelense Gol diferencia De 20 Incluso tienen 42 goles Anotados Cada uno Será un cierre Apretado el domingo Por el primer lugar Pero ese lado Tiene 36 Y saca los 35 De momento 2-4 Están entrando Pero Herediano Tiene 35 Y bueno Luchará por meterse 31 Cartaginés 24 Carmelita Los mismos que Grecia 23 Tiene Guadalupe 22 Equipo de Santos 20 Limón Y con 10 La Universidad De Costa Rica Esta es la tabla De posiciones En cuanto a goleadores Marcelo Hernández Tiene 14 El Cartaginés Es el goleador Saborío De San Carlos Tiene 13 McDonald's De La Juelense 12 Brian Rojas De Carmelita 11 Pemberton De La Juelense 9 Y Jonathan Moya De La Liga Deportiva La Juelense Tiene 7 Anotaciones En cuanto A la última fecha El próximo domingo Todos los partidos A las 3 de la tarde Mucha atención Guadalupe La Juelense Lo tendremos Acá en Canal 6 Herediano Limón Y Pérez Se le va a encontrar Cartaginés Los 3 partidos Que observamos Definen En cuanto a los otros Pues también Santos Grecia Es el único que es de trámite Zaprisa Carmelita Si define Y Universidad San Carlos También Todos a las 3 de la tarde En esta fecha 22 Que tendrá un cierre Como se dice popularmente De Fotofin Si De esta manera Cerramos una jornada histórica Por el tema De la gran cantidad de goles Que pudimos disfrutar Se jugará la clasificación Entre Herediano San Carlos Y Pérez Celedón Y el liderato Entre la Liga Deportiva La Juelense Y el Deportivo Zaprisa El próximo domingo Muchas gracias Por acompañarnos Recordando mañana El juego De la selección Sub-Veste Don Hernán Que enfrenta A Santa Lucía A partir de las 4 y 30 Ese compromiso Nos vemos Muchas gracias Por acompañarnos Que la pase bien ¡Por acompañarnos! ¡Por Atención! ¡Por Atención! ¡Por Atención! ¡Por Atención! ¡Gracias!